Hey wey, nomas es un mono wey, no sean mamones Estar aquí abajo wey ¿Viste Rivera? ¿Viste Rivera que no me morí wey? Que mamadas, es una puta basura wey este juego Creo que alguien me mató wey, no sé wey, es por aquí abajo wey Aquí está allá, lo maté, lo maté, lo maté Está abajo wey Aquí está, aquí está, aquí está ¡Mátelo! Adiós chingias, tu madre es mor, lo mató wey No tenías capa el wey ya